Muy buenos días, hermanos de la Iglesia Bíblica Torrefuerte. Nos da mucho gusto saludarle en esta mañana del 30 de abril del 2023. Efectivamente, hoy es el Día del Niño, el Día en el que de una forma especial hemos de darle gracias a Dios por los niños, dice la palabra del Señor, que como tales es el reino de los cielos. Así que si usted tiene hijos, tiene algún sobrino, alguna sobrina, nietos, ¿verdad? En fin, cualquier oportunidad dentro del vínculo familiar que pueda usted aprovechar para este día, hágalo de por ahí un abrazo, un regalito a aquellos pequeñitos que forman parte de su familia. Un cariñoso saludo y felicitación a todos ellos. En esta ocasión vamos a continuar y de hecho sería para concluir con una semana de devocionales en las que el énfasis estuvo siendo el tema de las expectativas dentro de la vida matrimonial. Vamos a orar antes de leer el pasaje de la palabra de Dios en el que hemos de apoyarnos. Vamos a checar por otra parte también que no esté habiendo ningún problema en la transmisión, por lo cual estamos muy agradecidos con la hermanita Jana Jajana, que manda saludos. Bendecido día también para usted. María Sara González Todilla, buen día, hermano. Bendiciones. Y también manda un saludo a la iglesia. Un fuerte abrazo, hermanos que se están conectando. Gracias a sus comentarios. Aparte del saludo en sí, agradecemos que de esa forma nos hacen evidente que la transmisión está desarrollándose con normalidad. Vamos a orar. Padre eterno, en esta preciosa mañana de domingo en la que podemos tener la enorme bendición de congregarnos en tu nombre. Señor, también estamos apartando este tiempo para darte honra y gloria en el estudio, en la meditación de tu palabra. Guíanos a través de ella, Señor. Sin la dirección de tu santo espíritu no nos atreveríamos a acercarnos a tu palabra, Señor. Queremos que tú seas siempre al acudir a ella, que seas tú siempre nuestro maestro, quien nos guíe a entender y sobre todo, Señor, a abrazar las verdades que hemos de asumir en nuestro corazón para ser siervos que glorifiquen tu nombre, que honren tu bendito nombre. En Cristo Jesús. Amén. Bien, pues vamos a buscar aquí en la palabra de Dios tenemos la primera carta a los Corintios. Se trata de este pasaje que tiene usted ahí en su pantalla. Es primera carta a los Corintios. Permítanme, vamos a poder leer bien. El capítulo 7. Solamente cinco versículos son los que vamos a leer para la reflexión de este día. Dice la palabra de nuestro Señor. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada uno, perdón, cada una, subrayamos, cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno para que no ostiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Bueno, pues es un pasaje que ha dado por años, por mucho tiempo, material para la reflexión, incluso a veces para la discusión. Debemos tener en cuenta que este breve pasaje que usted y yo hemos leído puede dividirse en dos partes, a saber, en la primera parte, en los primeros dos versículos, el apóstol Pablo hace una aclaración muy importante. Dice, esto que voy a comentar es a raíz de la pregunta, de los cuestionamientos que en su momento, anteriormente, ustedes me habían hecho en cuanto a qué es mejor en el servicio a Jesucristo, hacerlo como soltero o hacerlo como casado. Y hace entrever en el contexto del pasaje, lo podemos comprobar, que emite una opinión de carácter personal, es decir, como si el apóstol Pablo mencionara a mí esto es lo que me funciona. Pero, entonces, establece una generalidad. Voy a tratar de ser más claro, más preciso. En cuanto a lo que me preguntaron, ¿debo estar soltero, mantenerme soltero o casarme? Si estoy pensando en la ministración del Evangelio, si estoy pensando en ser un pastor, un obispo de Jesucristo. Bueno, pues el apóstol Pablo es muy enfático y dice que, en la medida de lo posible, el ministro de Jesucristo debe enfocarse exclusivamente, en la medida de lo posible, en ese servicio al Señor. Por lo cual, a él le funcionaba vivir de manera célibe, pero a él, de tal manera que el apóstol Pablo dice, sin embargo, o mejor aún, pero a causa de la necesidad sexual que hay, al menos en la mayoría, mejor cásense. Dicho de otra forma, yo voy a estar más concentrado. Si no tengo una responsabilidad matrimonial, paterna, si no tengo esos dos compromisos muy fuertes en sí, será para mí más fácil poder concentrarme en la administración del Evangelio. Pero esto no es, en todos los casos de hecho, viene siendo la excepción. Porque, a causa, permítame expresarlo así, de la necesidad sexual, del apetito sexual, esto de estar soltero, lejos de ser una ventaja, se va a convertir en un serio problema. Por lo tanto, dice, si ustedes no pueden contenerse, ¿saben qué? Lo mejor, para contestar a su pregunta, precisamente, de una forma precisa, lo mejor será que se casen. Ahora, hace una aclaración, con una sola persona. El marido tenga a su mujer, a su esposa. Entonces, eso es en cuanto a la parte en la que el apóstol Pablo hace la aclaración, da la respuesta a la pregunta que se le había hecho con anterioridad, anticipadamente. Sin embargo, y tenemos la segunda parte, en estos cinco versículos, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, también empieza a dar detalle sobre la intimidad sexual en el matrimonio. Es como si él dijera, bueno, yo puedo hacerlo soltero, lo disfruto así. Tal vez, en la mayoría no va a poder ser así de fácil, mejor cásense. Y ahora, hablemos de esa relación, de esa intimidad sexual dentro del matrimonio. Y empieza a dar, no tanto como un tratado matrimonial de la vida sexual, pero sí da aclaraciones muy importantes y que a veces se pasan desapercibidos. El primer punto, la vida matrimonial es un vínculo donde hay privilegios, pero también hay responsabilidades. Así como yo en mi faceta de esposo puedo disfrutar de privilegios dentro de mi familia, oh, pero también tengo responsabilidades. Y puesto que la intimidad sexual, la vida sexual en el matrimonio, forma parte precisamente del matrimonio, ¿qué sucede? Que en la relación sexual, en la intimidad sexual del esposo y su esposa, también no podemos ni debemos perder de vista que hay privilegios a disfrutar, pero también responsabilidades a cubrir, a otorgar, a dar. Por ejemplo, o vamos a tratar de hacer esto un poco más gráfico. Aunque la relación sexual, el acto sexual, pero sí mejor dicho, la relación sexual para verlo desde el contexto matrimonial, es sí de alguna forma una necesidad de carácter fisiológico. Fisiológico es lo relativo a una necesidad que nuestro cuerpo, nuestro organismo, nos va a requerir, nos va a demandar en su momento, como el hambre, ¿no? Pero bueno, qué bueno que dije el hambre. Porque si bien es cierto que la intimidad sexual tiene mucho que ver con una necesidad de carácter fisiológico, usted, por ejemplo, al momento de comer una quesadilla, una fruta, vamos a pensar en una manzana, no ve la manzana a usted y le dice, ah, mira qué hermosa manzana eres, me tocó una manzana preciosa, espero al morderte que no te vaya a doler. O sea, ese aspecto de admiración, de preocupación, de afecto, que están involucrados en la intimidad sexual, no los vamos a trasladar, aunque también se trata de una necesidad fisiológica, al momento, por ejemplo, de comer, mira qué linda manzana, te voy a morder, pero despacito, y así no las vamos comiendo. No. Sin embargo, en la intimidad sexual sí es una necesidad imperiosa involucrar, hablábamos de responsabilidades, las mismas que hay en la vida matrimonial en términos generales, también en la relación sexual. Así que si usted respeta a su esposo, a su esposa en el entorno matrimonial, así que si usted lo admira, así que si usted lo cuida, así que si usted lo apapacha, todos esos elementos se deben transportar de manera natural en la intimidad sexual. Lamentablemente, a veces, en algunas relaciones se hace una separación de esto. Cuando nosotros leíamos en este pasaje que el apóstol Pablo, aunque es Dios mismo, a través de su espíritu que nos dice, el hombre se debe a la mujer, la mujer se debe al hombre. Hablando de expectativas, de esta afirmación a veces se toman, sobre todo los hombres, espero que esto no me genere problemas con mis amigos, algunos hombres toman esto como, ah, entonces ya ves, y se tornan muy bíblicos, ¿verdad? La palabra de Dios dice que tú debes satisfacer mi necesidad sexual puesto que eres mi esposa. Lo dice la Biblia, así que a cumplir. No, no es así el enfoque que le da la palabra del Señor a esta verdad que nos establece en 1 Corintios 7. Si nosotros, en el matrimonio, respetamos en la intimidad sexual también. Admiramos en el matrimonio, en la intimidad sexual también. ¿Qué otra cosa podríamos decir? Respeto, amor. Ternura también. Si hay ternura, al momento, por ejemplo, de levantarnos después de comer, le damos un beso a la esposa porque le quedó muy rica la comida. Todos esos sesgos, todos esos matices deben estar involucrados en la actividad sexual, en la intimidad sexual. Y de hecho, esta es la forma en la que nosotros podemos aspirar a cubrir las expectativas por parte de nuestro Señor. Porque, de otra forma, solamente vamos a considerar las expectativas de carácter fisiológico. Y esto va a generar una ruptura, incluso psicológica, emocional, puede suceder en la vida íntima, en el matrimonio en general, de hecho. Bueno, entonces, hablando de expectativas, ¿cuáles son las que el Señor plasma en su palabra? Que así como en el entorno matrimonial, en términos generales, nosotros debemos conducirnos para con la esposa, para con el esposo, también, también en la relación sexual, también en la intimidad sexual. Vamos a finalizar la reflexión en sí del pasaje con otras pautas que el apóstol Pablo establece en este pasaje, insisto, guiado por nuestro Señor. El apóstol Pablo dice, tomando en cuenta que en el matrimonio hay compromiso de amor, de respeto, de admiración, de ternura, etcétera, y esto se debe transportar a la vida íntima, vamos a hacer tres aclaraciones en cuanto a la abstinencia, porque sí es posible un tiempo de tal, de abstinencia. Y dice, debe ser por un tiempo, acordado incluso. Esto significará un compromiso de parte de esposa a esposo para establecerlo. ¿Por cuánto tiempo? Bueno, esto va a depender del temperamento de la pareja, pero debemos tomar muy en cuenta, como una segunda pauta, que no debe ser mucho este tiempo. Esa pena de que de ahí Satanás, el diablo, pueda tomarse para desvirtuar este tiempo de abstinencia. Y en lugar de que sea de bendición para la pareja, se convierta en un foco rojo, en una alerta. Habiendo sido acordado, dice el Señor en su palabra, va a ser por un tiempo, breve, hasta cierto punto, lo más breve que sea posible, acordado. Ahora, acordar esto no significa, sobre todo en el caso de las mujeres, de las damas, de las mujercitas, acordar esto no significa solamente una expresión tal como, me duele la cabeza. Esto no es un acuerdo. Esta es una frase que muchas veces al menos disfraza, no quiero, al menos hoy no. Y esto no es llegar a un acuerdo. Esto es solamente establecer una sola dirección en algo en donde los dos deben estar involucrados. Los dolores de cabeza, que bien pueden existir, se pueden solucionar de muchas formas. Hay aspirinas, por ejemplo. Bueno, ahora, aquí hay algo sumamente interesante. El apóstol Pablo dice, fíjense, dice, si no puedes abstenerte, cásate. En la vida matrimonial hay compromiso emocional, psicológico, afectivo, espiritual. Todo eso tradúcelo en la intimidad sexual. No es algo aparte. Y, por otro lado, dice, ahora, cuando haya un tiempo de excepción, en el que no se van a tocar, ya dijimos, por acuerdo mutuo, pero corto, breve, hablado, pero que sea para la oración. No sé, realmente me cuesta trabajo creer que existan parejas. No digo que no las hay, pero, insisto, es difícil entender que haya un matrimonio que efectivamente, por orar, no tenga esta bendición de estar en la vida íntima con su esposa, con su esposo, según sea el caso. Depende de cómo lo enfoquemos. A mi modo de ver, esta es una opinión netamente personal. Creo que esto lo podemos traducir a un aspecto más amplio. ¿Qué quiero decir? No se trata de decirle a la esposa, mira, en este momento no, porque voy a hablar con Dios. Porque creo que organizándonos bien se puede todo. Considero que el matiz va más por el lado de que estamos en una necesidad de oración, sea por una etapa tal vez intensa de estrés, de preocupación, de, no sé, tantas cosas que emocionalmente pueden de repente asaltar a nuestra vida y que demandan tiempo de oración. Entonces, sí es tal vez, en esta opinión que doy de carácter personal, válido decir, mira, preciosa, amor, como usted le diga a gordo, como usted le diga a su esposo o a su esposa, este, acompáñame, necesito orar, me siento triste. Y a lo mejor, ¿verdad?, terminando este tiempo de oración, se consume este tiempo tan hermoso de comunicación con Dios, justamente en un tiempo de intimidad sexual, ¿por qué no? Bueno, pues usted habrá notado que se trata de un tema un poquito escabroso, un poquito espinoso, pero al final de cuentas, nosotros consideramos el Señor en su misericordia, es gráfico hasta en este tipo de temas, para que nosotros, más que enfocarnos en la expectativa que bien puede ser diferente a la palabra de Dios en la vida matrimonial, más aún, en la vida conyugal, nos remitamos a los consejos, a las pautas, a las directrices que nos da el Señor, para que este regalo que Dios le da al matrimonio, la intimidad sexual, pueda ser algo que edifique a la familia, al matrimonio, que la fortalezca. ¿Por qué? Porque solamente, vamos a decirlo así, será una extensión, un matiz más, de todo ese ambiente espiritual, de respeto, de amor, de ternura, de cariño, que de por sí ya hay en esa familia, en ese matrimonio. Oremos. Padre bendito, gracias por esta mañana en la que hemos podido reflexionar en tu palabra. Sigue alimentando nuestro corazón, nuestro corazón, nuestra vida diariamente con ella. Bendito seas, Padre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hay avisos. El día viernes, si Dios lo permite, el 7 de... No es cierto, no es el 7 de mayo, es el 5 de mayo. Viernes 5 de mayo. Usted y yo tenemos una cita, una invitación por parte del Ministerio Familias, Torrefuerte, para un día de campo. Se trata esta actividad, va a iniciar a las 9 y media de la mañana, de un tiempo de convivencia en el que se va a poder disfrutar de los alimentos juntos y también de muchos juegos. Será un tiempo de esparcimiento, sin duda, muy, muy grato para todos los que formen parte de esta convivencia. Elementos a recordar o a informar. Se trata de Parque Centenario en la Laguna de Chapulco. 14 Sur, si no estoy mal, con Periférico, siendo la entrada por la 14 Sur. A partir de las 9 y media de la mañana, alrededor de las 5 estará concluyendo esta actividad. Así que, si no hay ninguna razón de peso por la que usted no pueda asistir, aproveche, lleve su comida, lleve un poquito más para poder compartir y sea un tiempo de mucha edificación para todos nosotros. El día miércoles hay servicio con normalidad. Ya sabe, de hecho, en este momento en la iglesia ya está desarrollándose el primer servicio de domingo. A las 11 se desarrolla otro que es transmitido y a la 1 sería el tercero. No desaproveche la oportunidad de venir, hermano, está usted a muy buen tiempo para desayunar, para prepararse y estar aquí en el de las 11. Venga con cuidado, pero sí, no se tarde más de lo debido, más de lo necesario. Si me permite, vamos a saludar a algunos hermanitos, fueron pocos, que se hicieron presentes en el chat. Perdón. María de Jesús Madera, saluda a la iglesia. Gracias, hermana. Mi hermanita Leo Patiño, también saluda a la iglesia. La gracias a Dios por la palabra de nuestro Señor, efectivamente. Luego tenemos a Blanca Barrientos, buenos días, que Dios le bendiga. También a usted, mi hermanita Blanca, qué gusto saludarle. Josefina Cervantes, también saluda a la iglesia Torrefuerte, agradece la palabra de Dios. Feliz día a todos los niños, efectivamente. Y a los que fuimos niños, pues nos cabe, ¿no? El recordar nuestra niñez, es momento tal vez de sacar algunos recuerdos, ¿por qué no? Los acetatos de parchís, cosas así, ¿no? Buen día, hermano Gerardo, es por parte de nuestra hermanita Ruth y Castro, ¿cómo está mi hermana? Qué gusto saludarle, a ver si la vemos al ratito aquí en la iglesia. Y finalmente, la hermana Rosaura Rodríguez. Ah, ya no le había visto, hermana, qué gusto saludarla. gracias a Dios, y lo vamos a saludar a nuestra familia, claro que sí, con mucho gusto. Sería todo. Reciba de nuestra parte un fuerte y cariñoso y respetuoso abrazo, que el Señor le bendiga, como siempre lo deseamos, muy, muy ricamente.